la ayuda que nos dio por nuestra primera vez con el conversatorio así que podemos ir arrancando y bueno estamos en 17 usuarios ahora nos subió un poquito así que bueno vamos a ir dando la bienvenida y bueno y desearles buenas tardes para todos los que estamos acá y los que nos están siguiendo a través de la cuenta de la vt en youtube y bueno acompañarnos en este espacio que llamamos arte urbano le pusimos este nombre de arte urbano y arquitectura patrimonial la ciudad es disputa y bueno este este espacio se generó un poco a partir de un debate que fue surgiendo en los medios masivos en las redes a partir de comunicado emitido por parte del instituto de historia de la facultad de arquitectura y diseño y urbanismo de la universidad de la república y bueno un poco hacía referencia a las intervenciones artísticas y puntualmente a esta representación en la pared lateral del ipa que representa la figura de antonio grompone esta obra realizada por el muralista galino y que fue en acuerdo con con anep verdad y bueno a partir de ese comunicado bueno una de las tensiones o digamos este el titular que se empezó como a difundir puesto de la ciudad es un lienzo no eso fue como un disparador de diversas opiniones y algo que nos motivó en en el en el apte que ahora vamos a contar que quienes somos a generar bueno este espacio de encuentro para conocer otras miradas ampliar esas miradas y profundizar un poco en este debate que es necesario para para la ciudad y para los habitantes de montevideo en este caso así que este lo que voy a hacer ahora es también un poco en cuadrar está este espacio contarles que bueno contamos con destacados panelistas que vamos a ir presentando y que van a tener 15 minutos para exponer sus miradas sus perspectivas sobre esta temática luego pasaremos a un espacio de preguntas y comentarios donde podrán participar a través del chat iremos seleccionando algunas para bueno entrar en diálogo a abrir más este conversatorio y los invito no sólo que nos sigan a través de este canal de youtube que aparte hay mucho material elaborado por el laboratorio sino también a que nos sigan en las cuentas de instagram y también cómo abrir este conversatorio y todo lo que salga de aquí en twitter también que estamos allí y bueno le doy paso a mi compañera a jose para que siga presentando gracias luciana bueno también como lu quiero agradecer a todos y a todos en especial a los panelistas a las panelistas a silvia a eduardo que presenta y también con lu pudimos fermentar esta idea y en pocos días producirla así que un equipo súper eficiente a diego a ricardo a emilio a todos por estar aquí y también eduardo ahora cuando le pasemos la cancha de la presentación él va a comentar un poco de qué se trata el laboratorio transdisciplinar de etnografía experimental y bueno como decía lo hemos producido en unos días luciana lo comentó en whatsapp en la interna y yo me recopé y edu también siempre sosteniendo y apoyando lo que es este trabajo conjunto multi formato este nos pareció un buen momento para inaugurar este diseño producción de conversatorio así que estoy recontenta y bueno y también especialmente del arte a gerardo barbieri que nos apoyó con el diseño de los artistas como siempre sé que nos está escuchando tomando un beso fiera un gran amigo también y bueno a carina culela que va a estar debe estar en por conectarse ya nos compartió registros fotográficos de murales y algunos de dibujos y diseños que vamos a pasar a mostrar más adelante para que todos tengan un poco en cuenta de que estamos hablando de forma gráfica y bueno ahora ahora lo que lo que sí me gustaría también es agradecer a las instituciones de facultad de información y comunicación a jimena y a lucía que nos apoyaron con las redes y colgando la web también bellas artes que tuvo una respuesta inmediata y bueno varias varios medios de comunicación así que súper agradecida por por esa recepción y pasamos entonces a presentar a eduardo álvarez pedrocián tenemos unas placas preciosas que hizo gerardo con una mini biografía eduardo álvarez pedrocián es un colega del laboratorio es el fundador del arte él estudió él realizó un postdoctorado en antropología en el colectivo arte saberes y antropología de la universidad de san pablo es doctor en filosofía historia de la subjetividad de su especialización también eso lo realizó en cataluña españa en la uve tiene un diplomado en estudios avanzados en filosofía también realizado en españa en cataluña es licenciado en ciencias antropológicas por parte de la universidad de la república de uruguay profesor adjunto en el régimen de dedicación total del departamento de ciencias humanas y sociales el instituto de comunicación de la facultad de información y comunicación asimismo es el coordinador del laboratorio transdisciplinar de etnografía experimental perdón y ese coordinador del grupo temático antropología del urbano etnografías en las ciudades de la asociación latinoamericana de antropología la ala así como también de ala y coordinador del grupo temático comunicación ciudad y bueno me voy a marear perdón miembro del sistema nacional de investigadores de la ani así que bueno edu gracias por por estar aquí voy a pasar la palabra para que para que puedas presentar un poco la temática este conversatorio y bueno y complemente con con mi presentación y con la de luz muchas gracias buenísimo jose muchas gracias a vos bienvenidos todas todas otra vez los integrantes del panel los que nos están siguiendo y bueno virtualmente aquellos que conecten alguna vez con lo que queda acá grabado y demás ya hicieron las los agradecimientos generales las compañeras pero bueno yo también no quiero dejar de agradecer a todos los que están acá involucrados y especialmente no a quienes nos acompañan hoy que en 15 días pudimos organizarnos porque realmente la temática ameritaba no generar este tipo de espacio y porque confiaron tuvieron la confianza en el equipo como para poder encontrarnos acá y bueno el un poco josefina lo comentaba también estamos inaugurando desde el equipo la posibilidad de generar este tipo de instancias es el primer conversatorio del laboratorio somos en general invitados a participar de estas instancias en múltiples espacios pero nos largamos al agua esta vez a ser nosotros los anfitriones los dueños de casa no y aprovechar esta tecnología fantástica que si nos tiene cansados agotados algo positivo también nos da no por ejemplo que ricardo esté conectándose desde barcelona este y otros compañeros desde otras partes josefina están mal donado en este momento así que también vos también silvia buenísimo también y eso es una de las potencialidades no que esto tiene no queríamos dejar pasar más tiempo dada compañeras que fue una temática que apareció en la opinión pública generó una gran una gran ola no de noticias a nivel mediático de gran difusión en las redes sociales y es un tema que para nosotros es central el laboratorio trabaja sobre fenómenos que hacen a lo que llamamos la producción de subjetividad desde las mediaciones no en la articulación de la comunicación la comunicación social en un sentido amplio con la producción de conocimiento desde el ejercicio de la etnografía contemporánea pero dentro del laboratorio tenemos un programa específico que es el programa en comunicación arquitectura ciudad y territorio la temática es la que nos centra no y en ese sentido cuando salió toda esta movida a partir de la declaración que se hizo desde el instituto de historia de la arquitectura empezamos rápidamente no a compartirlo y así surgió esta idea a partir de las compañeras bueno de qué pasaría si hacemos un conversatorio la situación fue mostrando de que es necesario hacer este tipo de cosas no que no han surgido ahora sí en este momento hay otro conversatorio coincidimos no en el mismo horario pero no se han generado otras instancias no se han generado hasta el momento otras instancias de este tipo instancias en las cuales nos juntemos a pensar a pensar a dialogar a problematizar intercambiar y en ese sentido bueno como parte de la introducción yo simplemente voy a hacer una introducción quería también comentarles un poco la propuesta en general no que lo que estamos esperando este conversatorio aquí apostamos cuál es nuestra utopía en un en un punto verdad y bueno y se trata de esto no de juntarse a conversar en un conversatorio no para llegar a consensos no se trata no nosotros creemos que no se trata de generar un concepto absoluto donde todas las partes no acuerden de manera absoluta sobre todos los términos es una problemática esta en realidad como vamos a ver seguramente los panelistas lo van a traer que se reedita cíclicamente verdad a lo largo del tiempo no solamente en este contexto en el panel hay gente incluso que está en otros contextos internacionales porque esta es una temática que por lo menos se ha presentado en el mundo occidental para llamarlo de alguna manera recurrentemente y en ese sentido sabemos que no vamos a llegar a grandes acuerdos absolutos ni es la intención del latte que eso se genere lo que queremos generar justamente es la posibilidad de salir de falsas oposiciones de rápidos ata no atajos rápidos de esas especies de opiniones que polarizan no que no se nutren de conceptos que no problematizan y que lamentablemente en la lógica contemporánea de del discurso en las redes sociales es lo que más que nada hemos visto en estas semanas que a partir del comunicado del instituto se ha generado no mucha participación muy interesante desde mucho punto de vista para considerarla no investigar sobre qué es todo lo que hay atrás pero en lo que tiene que ver con el diálogo con la dialógica posible rápidamente enfrentamientos falsas oposiciones que tienen que ver entre diferentes disciplinas oficios la partidización también de este tipo de fenómenos nosotros con esta conversación en el conversatorio lo que queremos justamente es salirnos de esa lógica y ponernos a dialogar explorando los esterticios tratando de explorar el entre que puede llegar a tender puentes pero no para homogenizar todas las visiones sino justamente para explorar juntos o abrir una posible exploración y de esa manera aprovechar la coyuntura aprovechar lo que se ha generado a partir de un caso particular al mismo tiempo despersonalizándolo no porque no se trata de una persona en particular es un emergente de una temática mucho más amplia como decíamos y a partir de eso entonces reflexionar juntos y explorar caminos posibles que enriquezcan las prácticas de los hacedores de espacios de los artistas urbanos de los decisores de políticas y de toda la ciudadanía en los que habitamos esta ciudad y otras en los cuales bueno este tema tenga resonancia no salir entonces digamos así de posiciones fijas no a desplazamientos a tratar de desplazarnos a tratar de movilizarnos en relación a lo que los demás nos hagan resonar no como intercesores y nos habiliten a pensar juntos sin caer como digo en un discurso homogenesante es una oportunidad entonces no estamos pensando este conversatorio como una oportunidad una oportunidad entonces como estábamos hablando para generar otro tipo de narrativa una narrativa centrada en la conceptualización en la problematización en el entendido de que todos los que estamos involucrados en esto los actores principales no y nosotros que nos venimos a sumar generando esto lo hacemos con las mejores intenciones acá no hay nadie que tenga ningún otro interés que aportar a que la ciudad digamos sea lo más habitable posible que la calidad de vida aumente que hace una posibilidad de expresión y de desarrollo de la ciudadanía plena desde ese punto de vista entonces salirnos de esas falsas oposiciones y grandes simplificaciones que está en juego acá no y bueno lo vamos a ver con los compañeros con los panelistas no sobre qué vamos a conversar ahora antes hablamos de cómo no bueno ahora del que de qué vamos a conversar acá y como decíamos no es un viejo tema este hay antecedentes muy interesantes acá hay especialistas que seguro saben más que yo al respecto porque es un tema no específico además y cada vez más importante pero a nivel local no a nivel de la ciudad de montevideo digamos así donde este fenómeno se da ahora hay antecedentes importantes no que están en juego este y yo solamente quería traer a alguna colación no más para eso para empezar a historizarlo para entender que esto no es ahora que esto tiene una larga historia atrás hubo acontecimientos que ricardo incluso no escribió reflexiones en medios hace unos años atrás en relación a las a la colección de garitas policiales que tenemos en la ciudad con ese modernismo no de línea náutica y la intervención posible de ciertos centros educativos sobre esas garitas más atrás en el tiempo hay una discusión que la propia liliana carmona reflexionó sobre ello que tiene que ver con intervenciones que fueron emblemáticas una de ellas para tomar una no más es la que hizo bellas artes en el viejo barrio rehusa norte verdad a principios de los años 90 estas controversias se dieron incluso entonces en el propio seno de la universidad de la república fue una controversia entre arquitectura y bellas artes en lo que tenía que ver con la actitud frente al patrimonio y a la revitalización urbana y en ese sentido en el primer número de la revista de la revista vitruvia que edita el instituto de historia de la arquitectura nos encontramos con un artículo de liliana carmona donde aparece justamente esta cuestión del street art y esta idea de cómo pensar la arquitectura y el diálogo o los conflictos que se generan no verdad cuando se la considera como ella decía un lienzo no y esa es una publicación del 2014 en donde se ponen también otros ejemplos que hacen acentos educativos intervenidos en la época es decir en otro gobierno no es un tema entonces partidario verdad esto es un tema que trasciende los partidos políticos trasciende las administraciones eso era interesante traerlo no y bueno no es un tema menor verdad puede ser que para alguno le parezca que los grafitis el arte muralista el arte urbano general no ameritaría este tipo de discusiones o de cuestiones pero efectivamente estamos hablando de nuestro ambiente no en el que habitamos y cómo nos determina cotidianamente el paisaje urbano los imaginarios nuestra propia identidad la verdad no es un telón de fondo neutro sino que efectivamente está condicionando nuestra vida cotidiana y por eso también es interesante con esto cierro no preguntarse por qué tanta controversia y estas posibilidades que nos habilita este conversatorio que ahora estamos inaugurando como decía y lo vuelvo a repetir para tratar de enriquecer este diálogo entonces y tratar de visualizar diferentes niveles etapas de la discusión devenires posibles por los que hay que ir no buscando un consenso sino desde el disenso si explorando nuevos territorios posibles y ahí hay una serie de preguntas que me gustaría dejarlas en el aire no como para que resuenen lo que todos ustedes van a plantear ahora y también invitando a los que quieran participar desde el chat verdad porque se generó tanto debate mediático por este acontecimiento eso es algo que merece especial atención realmente cómo tomar en cuenta todos los puntos de vista que están acá en juego cuáles son los puntos de vista que hay que considerar cómo los podemos enunciar cómo los podemos identificar y cómo podemos considerarlos a todos no cómo incluir las valoraciones estéticas en nuestras reflexiones al respecto porque sería muy fácil no decir bueno sobre gustos nadie puede opinar pero estamos justamente en un ámbito de investigación de producción de conocimiento donde trabajamos justamente la estética desde el punto de vista antropológico filosófico y comunicacional la estética como afectación sensibilidad forma de producir subjetividad cómo entonces trabajar la estética de una manera digamos que habilite una comprensión del fenómeno no no emitiendo esos juicios de valor que anulen verdad este moralmente en términos de lo bello o de lo feo algo sino que logre involucrar en el pensamiento en la reflexión todos estos aspectos de lo que estamos hablando no qué entendemos por patrimonio y cómo se lo gestiona por eso vieron que en el título también del conversatorio pusimos arquitectura patrimonial evidentemente la discusión es más amplia podría incluir a la arquitectura en general o como dice cada carmona en este artículo tan importante arquitectura significativa bueno esa significación evidentemente refiere a lo que consideramos como lo patrimonial bueno qué es lo que consideramos como patrimonio para quiénes cómo se lo gestiona esto podría enseñarnos cosas al respecto podemos aprender de todo esto que acaba de pasar y que no terminó bueno era por ahí entonces la presentación este les vuelvo agradecer por por estar y bueno el paso de vuelta a la aposta gracias gracias edu buenísima la presentación súper clara también no para para todo lo que estamos acá entender y comprendiendo que viene conversatorio ahora entonces vamos a comenzar con con el conversatorio en sí mismo y bueno vamos a presentar al artista invitado Diego González alías de gusano que además es un amigo estoy súper agradecida que esté acá responde inmediatamente sí así que valoro pila esta participación bueno Diego es dibujante es ilustrador diseñador es escultor hoy de que está metiendo de escultura está buenísimo lo está haciendo es tatuador también y bueno artista urbano de grafitti súper súper reconocido así que muchas gracias Diego por estar acá le damos estos 15 minutos que como ya le comentábamos a todos y a todos los demás panelistas que no se sientan comprometidos de hablar 15 minutos esto no es algo protocolar sientan decir lo que lo que vinieron a traer así que bienvenido y te paso la la posta bueno bueno muchas gracias a todos José a todos a Eduardo, Emilio, Luciana, Silvia a todos por la invitación y bueno arranco con como con la pregunta no que que si si es un lienzo no es un lienzo yo creo que que inevitablemente es un lienzo para el ciudadano este que eso es es totalmente inevitable tanto como para el artista para el grafitero como para el arquitecto o sea creo que todos vamos todos somos parte este de de esa de esa composición de que se va generando paso a paso año a año y la gente va aportando y la gente cuando quiere hacer algo lo aporta y si es algo artístico creo que lo aporta siempre desde el lado del amor primero que nada no de querer hacer algo para cambiar o para comunicar creo que creo que es un poco eso lo que tiene el artista urbano por decirlo así es el primero que nada el comunicar no el comunicar algo y y también el romper un poco no o sea con 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 esa estética gris de eso es lo que hace el graffiti no con de de competir con todo ese gris de la ciudad con todo y sacar un poco el tema de del arte de los museos y y regalar y regalarlo como como para todos la ciudad lo que decía más allá de que para gustos están los colores creo que también es un tema de de respeto total de al que no le gusta algo pero respetar de al que sí le gusta como hay un montón de de obras y esculturas y cosas que hay gente que le puede gustar y gente que no pero creo que es parte y y bueno creo que contestando un poco a mi manera de ver del por qué se generó todo esto creo que es por lo nuevo no por ver esa una fachada enorme nueva pintada porque en realidad siempre ese edificio siempre creo que estuvo pintado por todos lados pinturajeado y nunca nunca pasó nada nunca nunca se dijo nada pero ahora cuando se está haciendo algo este como que es empieza empieza a saltar un poco no y y somos todos un poco responsables de crear la ciudad a nuestro gusto creo que hay hay un bueno hay un montón de colectivos este de pintores artistas grafiteros y muralistas que están activos hace años este te puede decir que hay más de yo tengo como unos 15 más o menos anotados y que siempre están a favor de 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 cambiar un poco no de buscar ese muro gris o ese muro que está venido abajo y cambiarlo por algo mejor o no sé si mejor o cambiarlo por algo totalmente expresivo y totalmente humano que 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 nace sin pedirle nada a nadie y y a veces realmente son murales caros también son murales caros que que uno lo hace por hacerlo del bolsillo de uno lo saca de uno y y tiene como como ese ese buen recibimiento de la gente y se ve cuando uno está pintando y pasan los vecinos hay que bueno hay que bueno cambiar el muro hay que lindo esto que lindo lo otro pero a su vez también está como esa controversia del miedo al al cambio no del miedo este a lo nuevo eh yo creo que también estamos eh súper invadidos también o sea eh por medianeras y fachadas con publicidades eh súper invadidos eh y por ahí nadie nadie dice nada nadie salta nadie son imágenes de celulares o políticas o de un shampoo o algo pero eso como que no molesta eh eh particularmente por por los grafitis de José creo que como que saltaron porque bueno es el que está haciendo medianeras grandes y cambiando un poco este la la visión pero creo que hay un montón de muros y un montón de de obras de arte y grafitis y cosas gigantes que pasan desapercibido eh eh él como que tiene una eh un estilo como súper marcado y creo que se empezaron a agarrar y a derivar un poco por ese lado y ya tomárselo como un poco más personal eh en vez de mirar realmente lo 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 o sea lo que lo que está lo que está mal ¿no? o sea miraron la fachada del costado que está súper pintada nueva o sea es como un homenaje eh pero no 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 dijeron nada de la parte de la fachada del frente ¿no? que está como súper o sea no no es un edificio que estuvo súper cuidado siempre onda bueno lo hacemos así y queremos que este edificio sea blanco y que no lo toque o sea eh nunca hubo como un interés por ese lado y y y yo creo que bueno dejando por ahí que para mí es eso ¿no? es 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 el lienzo de todo la ciudad ¿no? y hay que cuidarlo hay que respetarlo y hay que eh y hay que seguirlo formando seguirlo seguirlo haciendo ¿no? y salir un poco de de lo de lo nuevo este salir un poco de de lo tradicional digo y empezar a este a llevar un poco más de color ¿no? creo que uno cuando va en el Omnius eh pasa por lugares ¿no? grises ¿no? grises de la ciudad que son fábricas o esto lo otro y de repente ve grafitis colores eh cosas que a uno por ahí lo hacen mover un poco más yo prefiero una ciudad de colores que una ciudad gris eso eso esa es mi palabra muchas gracias sí bueno gracias por tu opinión y también sabemos que lo venías conversando con con varios colegas amigos y amigas que que también son artistas de la calle callejeros así que está bueno porque en la previa de esto hubo una un pienso hubo como una composición de todas las voces así que gracias por esta opinión y por estas sugerencias y le voy a pasar a Luciana ahora la la palabra ¿verdad? para presentar al próximo panelista así que a la próxima panelista sí eh tengo las fotografías de Karina para para pasar este Karina es compañera eh Karina Curela compañera del laboratorio fotógrafo 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 y vamos a compartir algunas fotos este creo que José tenía algunas cosas para comentar sobre las fotos la están viendo ahí eh a ver si las puedo mostrar de otra forma ustedes me dicen eh acá modo pantalla completa ahí está este Karina básicamente se mostró interesada precisamente como del laboratorio en la que más se dedica a hacer los registros de fotos, además de que dibuja nos pareció que era una buena oportunidad y ella lo que hizo fue salir medio a la deriva, como nos gusta salir a nosotros que somos experimentales y bueno, nos trajo toda esta info y hoy hablando con Lu le comentaba básicamente hay mucho de lo que pintó José que lo vamos a ver más adelante para que haya una referencia y bueno, se ven también grafitis de Diego que son preciosos me gustan bastante algunos, la verdad me hacen reír también al que quiera puede hablar de lo que estabas mostrando queríamos aprovechar a pasarlo en algún momento que no se nos fuera de tema solo oral buenísimo se va renovando también los grafitis es algo que se va renovando también a veces un edificio no pero la fachada y la pintura así se la puede como vestir y desvestir una y otra vez también y eso creo que es un poco parte y eso que decías vos Diego que hay estilos no se puede englobar todo en una categoría hay distintas formas esto también el mural este que vemos ahora de Grompone precisamente ha llamado la atención porque tampoco hay no sé cuándo hay tantos murales acá pero yo por lo menos lo noto como algo que viene pegando fuerte porque es algo súper grande en dimensión creo que no pero después hablamos no me parece que el tema es el lugar ok sí lo realicemos eso no porque en reivindicación de la falta de prejuicios uno termina generando más prejuicios o exhibiendo más prejuicios y la generalización es uno de esos qué buen relevamiento me encantó porque mirando las buenas fotografías de tantas cosas podemos tener la convicción de que existe una propuesta estética muy valiosa que está ahí y he visto cosas muy buenas así que sigan bueno hasta ahí llegamos con las fotos y ahora sí José le das pasos a la siguiente panelista a Silvia tenemos la placa ah sí bien la operadora ya esperen un poquito así que ahora seguimos con Silvia que estoy también contenta porque con Silvia nos conocimos hace muchos años atrás en 2009 trabajamos en el Museo Burbich juntas y bueno ahí se me abrió a mí también en lo personal como un mundo con el arte y estuvo buenísimo como una madrina está buenísimo tengo a Eduardo y a Silvia que fueron dos grandes mentores y mentores en mi camino así que buenísimo bueno Silvia Listur es gestora cultural ella es curadora actualmente de la colección museográfica Nicolás García Uriburu de Maldonado está ubicada aquí como yo fue integrante del equipo técnico del Sistema Nacional de Museos por parte de Dirección Nacional de Cultura y MEC fue subdirectora del Museo de Artes Decorativas Palacio Taranco coordinadora de gestión cultural en el Museo Nacional de Artes Visuales comisaria del envío Uruguayo a la Bienal de Venecia en el 2011 así también estuvimos juntas trabajando directora ejecutiva del Museo Urbich edición y producción de materiales de divulgación catálogos y reproducciones relacionadas al arte y selección y organización de muestras de diversos artistas es un poco breve pero bueno no queríamos estar mojando Silvia gracias por estar acá sentíte cómoda en mencionar lo que te parezca si tienen que ser menos de 15 no te preocupes estamos para conversar yo les agradezco mucho la invitación aunque me enteré que tenía que conversar con ustedes hace tres días porque yo acepté muy gustosa pensando que iba a ser una espectadora más pero me ha significado enfrentar un tema que lo tenía como lateralmente es innegable pero que me resulta especialmente interesante y yo empecé a hacer una una reflexión y lo primero que se me vino a la mente fue un titular de prensa que podría decir que podría decir como ya la van a ver en esa selección que hice en esa presentación que hace 15.000 años en el norte de España y en el sur de y en el sur de Francia las cuevas se llenaron de bisontes o sea que con humor te digo que y con humor y con complicidad vemos que tenemos como una especie de impulso a expresarnos a través de símbolos y que esto parecería ser inherente a nuestras comunidades prácticamente desde el origen de nuestras especies de nuestra especie ¿no? entonces este lo primero que pensé es bueno están muy desconformes porque están pintando las paredes pero las paredes se pintan desde que desde que el hombre tiene pintura y la capacidad de representar o de expresar a través de símbolos de distinta manera y de distinta en diversas comunidades y otra cosa que me hizo pensar fue que las acciones que transforman la estructura del paisaje son de diversa índole ¿ah? y esas acciones que transforman el paisaje son acumulativas porque una no es que terminó cerró se guardó sino que es una sucesión este y y dejan secuelas que algunas son buenas y algunas son son malas pero en relación a la arquitectura también digo que la propia construcción de infraestructuras y viviendas son intervenciones en el paisaje entonces si nos vamos a poner este si nos vamos a poner muy exigentes o sea el hombre siempre ha hecho determinadas acciones o ha actuado sobre su entorno de diferentes maneras este y como decía como decía este recién Gonzalo ¿verdad? este hay una cantidad de elementos que es Gonzalo o no es Gonzalo estoy buscando Diego Diego ¿eh? Diego Diego que 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 en realidad este la la disputa por la ciudad se da desde muchos desde muchos ámbitos distintos es decir tenemos toda la presión este que como está muy asociada al mercado y eso nos parece natural y lógico no este vemos que hay carteles este que hay pantallas este que hay una sucesión de propagandas y publicidades que son de índole política o comercial este y que se suman este a a lo que son estímulos visuales y y que forman parte de lo que es nuestra ciudad entonces este los diferentes esos los diferentes alimentos se van sumando a lo largo del tiempo y van cambiando y es la suma es el rastro de nuestra de nuestra cultura es lo que deja y se alimenta en nuestras comunidades o sea yo lo entiendo así este y les decía que había hecho una selección de de imágenes a ver si puedo compartir esto pantalla completa ¿cómo será? Uy Lu lo había hecho en perfecto perfecto sí bueno este bueno este es la noticia ¿no? o sea y esta serie de imágenes muestran lo que son justamente los distintos elementos que interfieren en el paisaje y cómo se suman y se superponen un poco a lo largo de la historia algunas cosas como estas o sea son 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 cosas que nos resultan un poco chocantes porque es una interferencia no es un aporte pero bueno son fenómenos también la pobreza este incide en el paisaje es un elemento o sea que hay distintas distintos o sea este la tensión se da entre el arte y arquitectura también se suma a otros factores de tensión como son los este el desorden ambiental o como puede ser este desde el punto de vista estético o también desde el punto económico porque la pobreza también este es una cosa este que genera tensiones y hay otro tipo de intervenciones que son intervenciones de este tipo que son arte público que a mí me gusta señalar que existan y que estoy muy orgullosa de que nuestra ciudad este se haya andado y que cumple una función este de sensibilización y de aproximación y de democratización de la cultura entonces estos bienes que son bienes este culturales este son para mí revisten una importancia justamente porque están al alcance de todo el mundo este esto está en el en el hall de sanatorio del casmo por ejemplo esto está en plena calle en la peatonal zarandí o sea que hay que hay cosas como disparadores este o presencias este del arte este los espacios públicos que son un aporte a esto o una aproximación a un mundo que de repente en otros sectores no se llegan y también hay intervenciones específicas como esta de Diego Massi en el entrevero este que también causó muchísimo revuelo este en la década del 90 esta esta es una intervención de Espino Lagómez en una escuela en la escuela almenia y esta es la intervención de la desidia de un maravilloso mural de Alpuy que felizmente fue restaurado o sea que hay que hay muchas cosas a considerar este cuando analizamos una situación si 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 nos sentimos agredidos por algunas cosas a mí me parece que lo que tenemos que hacer es crear escenarios donde esas cosas puedan ser manejadas de otra manera porque por ejemplo la acción educativa yo que trabajo en museos me parece que es fundamental porque hay una diferencia en 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 transgredir y destruir una cosa entonces hay una barrera que es el respeto por este algunas cosas que se tiene que dar pero no de forma impuesta o y menos de forma violenta o de forma persecutoria a mí estas cosas me hacen reír por ejemplo y acá tengo un caso trágico es el trágico el trágico caso de que un artista callejero haya sido asesinado entonces eso me parece que es la expresión más máxima de una violencia que va mucho más allá de la violencia estética y que tiene que ver con otro orden que me parece que también este conforma una situación este que hay que atender desde todo punto de vista este bueno esto va más rápido de lo que yo pensaba porque este también quería mostrar que hay que hay este otros casos de un artista este callejero como como esta Alfalfa donde el sector al que pertenezco el sector de institucional vinculado con la creación artística o los museos ha abierto algunos espacios porque dos mujeres ya que estamos para reivindicación de las mujeres que no son visibilizadas muy valientes Mercedes gustelo la directora del museo zorrilla y Jacqueline la casa ex directora del museo nacional de artes visuales este curaron una exposición en el museo zorrilla de un artista callejero como Alfalfa el tema también es que esta exposición fue posible porque hubo políticas culturales que tendían a facilitar eso porque esta exposición se hizo con los fondos de incentivo cultural que se instituyeron en la dirección nacional de cultura hace unos años y que los primeros fueron en ese lugar trabajaba la persona que hoy actualmente es la directora nacional de cultura Mariana Weinstein cuando el director era Hugo Ayubar este este caso me parece que es un caso este interesante porque no es no es que sea un caso ejemplar ni un modelo es una situación que ha ocurrido y vemos cuando hay políticas de incentivo este pasan cosas que no son las más comunes como que lo lleven preso o que o que le saquen las cosas o que o sea cuando hay una mirada este integradora este y hay hay un proceso de también de apropiación este en otros ámbitos terminó exponiendo en la galería sur de Punta del Este con una muestra de escacharrante que se llamaba este como era la patria como era este no sé si alguien te acuerdo como es a ver si lo tengo anotado la leyenda patria tiene un nombre buenísimo y también me encontré con este texto de un artista urbano que lo refiere en España que él dice que él no hace ni grafiti ni escriba nombres ni muralista ni decoración mural ni rótulos que él pinta o sea o sea que rompe con todas las las clasificaciones porque dice y pinto esto que algunos llaman artes y otros vandalismo bueno el asunto del arte urbano también ha generado propuestas culturales en España en Madrid esta se sigue haciendo me parece y que me pareció interesantísima también es un encuentro en una tabacalera donde los pintores se reúnen me hubiera gustado ir no fui y después está esto que es una cosa súper comercial que es el distrito de Miami pero que se ha que ha generado un montón de actividades en torno a los murales originales de esa parte de Miami este bueno vamos a dejar esto yo creo que esa aproximación con las propuestas artísticas y generar a tener una actitud de apertura a los espacios tradicionales o los circuitos formales del arte este es una es un camino que hay que tener porque por ejemplo hace unos años en el año creo que 2010 o 2011 Antolín hizo una muestra de de sus cerámicas en la sala chica del Museo Nacional de Artes Visuales y fue una ustedes saben quién es Antolín verdad o sea no es un artista callejero es un un borderline este que tiene una gran capacidad de una manera de expresarse muy rica y tiene un poder de convicción que te taladre y él hizo su exposición y me parece genial porque tienen que ser permeables los espacios que nosotros en los cuales trabajamos tienen que ser permeables a las cosas que suceden en los entornos y el arte callejero yo le tengo simpatía porque nace de la transgresión entonces para mí es una cosa como muy muy potente o sea porque en la historia del arte de la vanguardia la transgresión está implícita el arte tiene que ser transgresor en sí porque si no no mueve un pelo entonces la génesis de todas esas propuestas como dice él sacando dinero del bolsillo haciendo las cosas y mostrándolas a todo el mundo es algo que es una semilla que me parece que en cualquier sociedad tiene que cumplir un rol y tiene que abrir cabezas y abrir espacios bueno creo que es más que suficiente para hacer una colada en esta reunión me siento muy cómoda pero voy a dar lugar a los demás y en la colección García Uribura de Maldonado que es muy tradicional es un espacio muy chiquito que tenemos en Maldonado las puertas están abiertas siempre no me pinten las paredes porque el coronel del cuartel de dragones me fue en el patio en el patio del cuartel de dragones bueno un placer estar acá gracias José gracias y encantada de conocerlos a todos ustedes estuvo buenísimo te agradezco pila súper lindo gracias sí vengan para Maldonado cuando quieran y seguimos le paso a Lu para que presente próximo panelista bueno me toca presentar voy a invitar a los que están en YouTube a que comenten a que hagan preguntas Eduardo tiró unas preguntitas por ahí que quizás se pueden sumar ya hay algunas personas mandando comentarios así que anímense porque la idea es seguir dialogando y bueno voy a presentar al siguiente panelista bien el arquitecto Emilio Nisi Boccia perdón si lo pronuncio todos lo decíamos distinto no hay problema la familia todos lo decían distinto perfecto es arquitecto de la UDELAR profesor agregado grado 4 en historia de la arquitectura y proyectos de arquitectura en FADU DELAR también director ejecutivo en el instituto de historia de la arquitectura esto entre 2007 y 2009 integra la redacción de la revista Vitruvia curador del pabellón de Uruguay en la Bienal de Arquitectura de Venencia 2010 y 2014 así que adelante ya frijo de compartir ya le empiezo no perdón por el es abrupto como se dice este no de hecho capaz que vale la pena comentar por lo menos como entiendo yo la nota que obviamente es una nota de un colectivo o sea que seguramente hay matices de interpretación de mucha gente o sea lo primero el instituto de historia el viejo instituto de historia de la arquitectura porque la facultad de arquitectura abarca también diseño y urbanismo básicamente es un instituto que trabaja en investigación en arquitectura que tiene una pata muy fuerte en arquitectura uruguaya y ponele hace lo tradicional de escribir de publicar y sobre todo también de difundir también es un instituto digamos que tiene un archivo enorme nosotros tenemos algo así con 50.000 planos o sea dibujos de estudios de arquitectos o sea tenemos una tarea también de conservación digamos de la producción de los arquitectos que además en general si no es así se tiran a la basura o sea tenemos realmente un registro increíble de las cosas que se hacen y obviamente también tenemos una parte de difusión y promoción donde siempre está digamos presente la pata patrimonial después te podría decir que más o menos yo ponle que en los últimos 10 años yo no sé cuántas notas se ha sacado de historia en la prensa pero al ser una decena y yo creo que es la primera vez que nos dan bolilla entonces a mí también me pareció como muy sorprendente y yo creo que hay dos tipos digamos una creo que pegó una pata política que nadie la previa digamos y la otra es esta que es mucho más interesante que tiene que ver digamos con una discusión mucho yo que sé más cívica del uso de los espacios y la cultura urbana y etc que me parece que es la que vale la pena dar y de repente digamos agradezco la invitación digamos de ustedes para participar acá o sea yo igual hablo en nombre personal no voy a involucrar al instituto de las burradas que pueda decirlo no primera cosa yo en realidad dije alguna cosa recién porque me parece que a veces uno tiende a generalizar cuando las cosas son mucho más concretas y tal vez el hecho de ponerlas en las circunstancias es que cambia un poco digamos el grado de apreciación es decir lo explico un poco más respecto a la nota por lo menos como lo entiendo yo o sea yo entiendo que la ciudad es un animal vivo y que como animal vivo que es todo el mundo se expresa y se expresa en el formato que puede o que debe o que encuentra se expresa tocando bocina e insultando en la calle se expresa rayando paredes obvio que sí y a mí siempre y lo decía digamos un productor de gusano no sé si cae mal bien pero vos pusiste ese sobrenombre así que yo tomo la confianza a mí también me parece que es aberrante que si vos tenés plata para pagarte un publicartel entonces está todo bien ¿no? si vos ponés marquesinas porque tenés el negocio eso está bárbaro o sea que inundar de publicidad la ciudad no pasa nada el problema son siempre los que no pagan no penses que el dinero te santifica todo yo creo que digamos que lo que decía digamos creo que la gente se expresa de distintas maneras hablando escuchando poniendo música como pasan las motitos con la música a todo volumen o rayando paredes desde la cosa más tipo el pibito con el aerosol que raya que pasé por acá y no tiene más pretensión a gente digamos que quiere comunicar cosas o a gente que hace murales punto pero también se expresa haciendo arquitectura o sea a mí me parece que eso es un punto que es importante o sea la arquitectura no viene de otro planeta sino que es una composición del lugar que la hacen unas personas pensando pensando y articulando o sea la arquitectura es un arte o sea un arte en el sentido más tradicional y arcaico digamos de la palabra o sea una técnica que monta y construye cosas para dar significado eso creo que es importante y capaz que ahí se empiece a entender por qué digamos el Instituto de Historia apareció este tipo de notas porque ahí me voy a la circunstancia concreta o sea nosotros y otra cosa que quiero aclarar en el 2008 el Instituto a través de la facultad cursó una nota a las autoridades del IPA preocupados por el estado digamos de deterioro del edificio o por ejemplo de la cantidad digamos de cosas porque no solamente son las propagandas de esto o lo otro o sea los grafitis o las rasduras o las convocatorias a marcha sino que muchas veces quedan los carteles no los sacan se caen y quedan los alambres colgando vos mirás las fotos de cerca y te vas a encontrar que tenés el escudo patrio y arriba del escudo hay un mástil de bandera y yo no sé si es el mástil o el escudo que chorrean óxidos o el clavo que tiene digamos el escudo pero chorrean óxido por el medio del escudo o sea se entiende no es que no porque ese es otro argumento nunca se quejaron de los si nos quejamos si somos medios si somos medios chapados en eso nos interesa los edificios pero hay una cosa también que es interesante en realidad digamos yo no sé la interna de ANEP y no me quiero meter mucho en eso pero me queda claro digamos que ANEP contrata a un artista para pintar un muro o sea no es el mito del artista Ander que va de noche y lo corre la policía no es un tipo contratado o sea con un contrato es un tipo digamos que ponerle que el contrato no es oneroso sino que le dan la pintura los andamios etc pero por lo menos digamos focalicemos que digamos este de alguna manera hay una política y que no solamente están ANEP sino otras cosas que fomentan digamos ese tipo de prácticas entonces yo creo que que eso también porque es como muy fácil agarrarse del mito del Ander y todos además hemos cultivado ni que hablar que tenemos el ADN del germen digamos del virus de la vanguardia y todos digamos y la cultura nuestra además se alimenta mucho de eso o sea que yo lo podría digamos por lo menos en duda en el caso concreto hasta donde llega segunda cosa a mí me parece que cuando una autoridad digamos de la educación en un instituto que forma profesores en un edificio que está declarado patrimonio dice esta pared está buenísima para ponerle algo arriba también está diciendo que esta pared no vale nada o sea que la única manera de convertirlo en algo valioso es incorporando arte y el arte es pintarle algo arriba es decir lo que no está percibiendo es lo que decía antes che ojo la arquitectura también es un arte o sea cuál es el derecho que viene o sea el derecho es cualquier o sea no hay problema yo tampoco soy hijo de prohibiciones ni nada pero decir cuál es la lógica para pensar que digamos lo que vos tenés abajo lo decreté que no vale nada y que por lo tanto voy a traer yo a un señor para que le pinta arriba o sea y si esto porque está bien uno podría discutir como decía Eduardo qué es el patrimonio me parece perfecto pero por lo menos en un sistema de convenciones legales uno dice esto tiene un certificado o sea después si querés lo discutimos todo lo que querramos y capaz que hasta nos ponemos de acuerdo que es una porquería no pasa nada pero lo primero que uno dice che una institución forma profesores o sea que desconoce la existencia de su edificio con una carga patrimonial trae un señor para que básicamente cubra todo el burro además y eso es independiente de quién lo haga me parece que no quiero entrar en eso capaz que sí que vos decís alfalfa podría ser menos agresivo está bien pero no creo que sea que sea el tema personalizar engalino esto me parece que no si alguien me puede decir bueno pero la nota dice alguna cosa que induce sí está perfecto pero yo creo que eso en toda ocasión no hay que pasar por ahí pero lo que lo que quiero decir como que queda un poco que cuál es la posición del instituto o por qué digamos manda una nota bueno por esto porque de alguna forma nosotros sentimos que la arquitectura no tiene reconocimiento como arte como práctica cultural o sea es un simple apoyo para otras cosas entonces a mí a ver si vos me decís está bien pero no te hagas el vídeo porque en realidad el 90% de la arquitectura es horrorosa yo estoy de acuerdo o sea yo eso no lo voy a discutir jamás lo que sí me parece es que cuando vos tenés un sistema de alguna manera de gestión pública de arquitecturas patrimoniales por lo menos eso es un acuerdo y en este caso parece que el acuerdo no fue muy visto y además es otra cosa que la política por lo menos lo que aparecía es que es que la política esa no se iba a replicar o sea que no era una anécdota no era un caso aislado esta era la justa y decís che no podemos discutir porque después hay algunos chicos que decían no claro a mí no se me ocurre pintar arriba del palacio legislativo ¿no? el palacio legislativo es un valor patrimonial yo jamás lo haría está bien perfecto ahora yo te digo pero el IPA es también un valor patrimonial y después realmente te digo que si yo voy por la diagonal agraciado como es libertador de la vieja época este hay edificios mucho mejores que el palacio legislativo el problema que empezamos a tener es como yo diría de alguna manera es culpa de los arquitectos sin duda y es culpa digamos de los sistemas culturales que de alguna forma no nos permite tampoco entender digamos de que se tratan algunas cosas entonces digamos yo creo que hay algo yo entonces bueno tiene valor patrimonial una cosa porque es vieja porque tiene materiales lujosos entonces sí claro si es de mármol debe ser bueno si es grande debe ser bueno y si además es el lugar donde yo qué sé se centraliza una determinada imagen del estado a partir un poco ¿no? de Valle mandó construir el legislativo etcétera parece que uno tiene como las certificaciones necesarias entonces claro cuando vos te enfrentás a arquitectura moderna tenemos problemas porque una de las cosas que hizo la arquitectura moderna fue bajar al nivel de calle es decir eliminó todos esos materiales caros justamente para querer ser idea y no básicamente lujo para que exactamente se construya igual una casita que un palacio con los mismos materiales y las mismas terminaciones o sea eso es bueno tal vez una persona si ve un Mondrian o si ve un Malevich le pase un poco lo mismo y esto es un cuadrado al final entonces si es una postura la podemos discutir la postura de Malevich como a alguien se le ocurrió que tenía que llegar al lenguaje en estado puro a la forma en estado puro y por lo tanto sacó color sacó terminación sacó rugosidad y hizo una caja blanca está bien yo no digo que sea la mejor postura pero yo tengo que reconocer que eso es un gesto artístico y tengo que darle cabida a esos gestos artísticos dentro de la cultura y tampoco estamos diciendo a todos los gestos artísticos que hacen los arquitectos para nada pero sí por lo menos tener digamos una especie de mediación o negociación mínima de decir che pará dejame que este edificio exista dejame la posibilidad de que de los campos Puente y Tournier puedan expresarse sus ideas a través de un edificio no vengas a sobreponer se entiende yo creo que las generalizaciones hacen mal y a veces te hacen perder las cosas digamos concretas que están detrás porque si no qué vamos a discutir si es lícito rayar en las paredes o no a mí me parece un absurdo la gente raya en las paredes no hay nada que discutir eso me parece que es importante yo me había anotado disculpen y voy a cerrar ahí está sí porque tenemos que mostrar a Ricardo dale y cierro digamos con una pequeña cosa perfecto yo hago una paráfrasis que es trucha que no lo dijo que yo lo invento pero dijo algo que yo creo que debe ser parecido hay un señor llamado Adolf Loss que seguramente en esta mesa lo correríamos a patadas pero que en un momento dijo una frase que a mí siempre me gustó que dijo al final la cultura de un pueblo se mide por lo que se escribe en los baños en las paredes de los baños yo no puedo hacer la paráfrasis bueno se mide también por lo que se escribe en las paredes de la ciudad independientemente del derecho que es totalmente intocable indiscutible etcétera etcétera yo creo que ahí hay otro tema que tiene que ver con que las paredes de la ciudad nos devuelven nuestra imagen lo decía Silvia perfectamente y la imagen no estaba del todo buena a mí por lo menos me da la impresión que tendríamos que de alguna manera trabajar un poco en el tema porque así como hay cosas interesantes hay también otras que son medio chocantes pero nada eso es un problema eso es la sociedad uruguaya no es culano ni mengano y te pasa lo mismo con la arquitectura tenemos una facultad de arquitectura y bueno se los comió al mercado en muchos casos y salen unas cosas horrorosas eso es lo que somos eso es lo que somos buenísimo Emilia muchísimas gracias y bueno vamos al último panelista ahí están las redes ahí funcionando así que nada estén atentos para seguir comentando y voy a pasar a presentar al señor Ricardo Klein sociólogo por la Universidad de la República doctor en gestión de la cultura y el patrimonio por la Universitat de Barcelona profesor del departamento de sociología y antropología social de la Universitat de València sus áreas de investigación son políticas culturales prácticas artísticas culturales en espacios públicos ciudades creativas gestión cultural miembro del centro de estudios sobre cultura poder de identidades de la Universitat de València es investigador nivel 1 del sistema nacional de investigadores ANI presidente del comité de investigación de sociología de la cultura y de las artes de la federación española de sociología ha sido consultor de la UNESCO y trabajó en cooperación internacional para el desarrollo y es asesor en políticas culturales en diversas instituciones nacionales e internacionales así que le damos la palabra adelante bueno muchas gracias buenas tardes por allá buenas noches por acá acá ya es sábado así que les estoy hablando del futuro un placer compartir mesa con Diego González con Silvia con Emilio muchas gracias al APTE por todo el trabajo que están haciendo especialmente a Josefina a Luciana a Eduardo a Karina y a Gerardo la verdad que estaba muy bueno esto de poder dar visibilidad y es un poco lo que comentaba Eduardo de poder llevar adelante debates y estoy de acuerdo en que en realidad es muy difícil llegar a acuerdos y quizás esa tampoco sea la idea sino el intercambio que creo que ahí es la parte más fuerte de todas y me fui anotando las preguntas Eduardo que fuiste mencionando y algunos temas que se fueron tocando también y bueno creo que sí que hay algunos acuerdos algunos desacuerdos otro punto importante que mencionabas que fue el Liceo Zorrilla un punto en tensión y en debate que fue otro espacio institucional que también estuvo muy presente hace unos años atrás en realidad yo quería como ampliar algunas ideas a partir de un artículo que yo había escrito que fue publicado en la página web de sujetos editorial que tiene que ver un poco con todas estas líneas que se fueron comentando y que estoy de acuerdo que en realidad no refiere únicamente o por lo menos per se a esta situación puntual del IPA y la obra el mural creo que hay algunos puntos que son necesarios seguir problematizándolos porque bueno tiene que ver con esto de los espacios en tensión y en disputa entonces un punto creo clave tiene que ver con esto de la ciudad y los espacios públicos o sea como nosotros pensamos o constituimos esta idea de ciudad o de espacios públicos que en realidad tienen que ver también con nuestra constitución de habitares es esos habitares cotidianos que le dan forma a esta fisonomía a esta ciudad específica que es Montevideo y que va mutando también es parte también de la propia dinámica que tiene todas las ciudades estoy de acuerdo con esta idea de que la ciudad es un gran lienzo estoy de acuerdo con eso es un gran lienzo creativo desde mi mirada en realidad esto es una idea es un gran lienzo creativo pero cuando lo llevamos a la práctica digamos a la empiria viéndolo desde las propias intervenciones ya que estamos hablando de arte urbano hay lugares no es toda la ciudad no está toda Montevideo intervenida digo eso es una imagen general que hay pero después si afinamos un poco hay espacios específicos que traducen determinadas explicaciones que tienen que ver desde lugares visibles pasillos urbanos o en el caso también en este último ya que está presente a partir de terminados acuerdos en lugar de la administración pública etc y bueno creo que sí creo que estamos de acuerdo la ciudad es un espacio vivo es un espacio en tensión y que yo creo que si bien hay una estructura obviamente que posibilita que podamos vivir en ciudad y en el espacio público hay una cooperación de alguna manera también todos cooperamos para que pueda ser ciudad también hay núcleos vivos y creo que eso está bien digamos porque eso es lo que le da contenido lo que le da sustancia a la experiencia más cotidiana digamos yo creo que el fenómeno o ya ni siquiera sé si llamarle fenómeno porque es algo que ya está instalado digamos el arte urbano en Montevideo ya no se puede llamar de moda no es una moda la moda sería si duró un tiempo ahora ya está es presente y es parte de la escenografía y de la escena de la ciudad es decir esto es un punto muy importante digamos no es algo que es pasajero o que está presente está instalado y es a partir de ahí creo que está que hay que darle continuidad a este proceso creo también que en esto de la ciudad en tensión digamos hay esta tríada ya que está en este tema de la arquitectura el patrimonio el arte urbano no siempre son puntos de distanciamiento digamos hay diálogos hay diálogos lo que pasa que yo creo y ahí ya quizás me posiciono un poco más en el lugar del patrimonio es que en Montevideo o si lo ampliamos a Uruguay falta un debate sobre las políticas de patrimonio un debate más profundo digamos eso por un lado que no tiene que ver con el arte urbano ni con el mural se entiende tiene que ver con un proceso que es un debe que en el Uruguay es decir hay instituciones hay actores algunos individuales algunos colectivos pero la verdad creo yo desde mi análisis es que todavía está invisibilizado el patrimonio es decir o parte del patrimonio digamos creo que eso tiene que estar más presente como una política es decir incluso podemos pensar en términos de sectores si hay un sector de patrimonio o no o si son digamos actores individuales y colectivos pero que en realidad no actúan como un sector bueno por eso es como una discusión más amplia que tiene que ver incluso con lo que vos mencionabas Eduardo al inicio de esto ¿no? ¿qué es el patrimonio? ¿no? este que en realidad muchas veces hay patrimonios que no están digamos por los canales institucionales ¿no? es decir que o ya sea locales nacionales o como agencias internacionales como la UNESCO ¿no? que establece esto es patrimonio etcétera es decir hay muchos por eso es que también es un hay un es un espacio el propio espacio de patrimonio es un espacio en tensión es decir cada vez que pasa en Montevideo no sé por ejemplo cuestiones más simbólicas como el cine plaza o no o distintos cines que tienen que dar referencia a una historia específica de la ciudad bueno están destruyendo el patrimonio aunque quizás no sean institucionalmente patrimonio digamos ¿no? o cuestiones que van por ese lado que creo que es necesario también esta discusión porque creo que el patrimonio es muy importante sobre todo teniendo en cuenta el patrimonio arquitectónico pero el patrimonio general con respecto a la historia de Montevideo en particular después creo que hay otro punto muy importante que tiene que ver con el arte urbano es decir que no podemos establecer que el arte urbano es homogéneo ¿sí? el arte urbano como práctica es heterogéneo desde acá hasta acá hay un montón de experiencias que van de lo más vandálico hasta el muralismo es decir dentro de esto a su vez es un concepto dinámico va cambiando conforme también va cambiando la ciudad entonces una cosa es lo que sería ese punto de partida original el graffiti que en realidad es lo que en general tenemos más presente que son los tags ¿no? esto de intervenir fachadas etcétera que es las firmas ¿no? y después vendría que pueden ver las gomas estas letras infladas etcétera y después vendría este momento más post-graffiti que incorpora estas técnicas pero también están otras ¿no? como el póster el sticker el stencil etcétera en ambos casos hay muralismo lo que la diferencia bueno son sus formas estéticas pero también sus posiciones digamos más con respecto a la ciudad cuestiones más de idea de ciudad ¿no? de esto de habitar la ciudad del derecho a la ciudad etcétera en ambos casos hay muralismo las fronteras son más híbridas ¿no? es decir grafiteros que están con artistas urbanos artistas urbanos con grafiteros no están y eso creo que es importante ¿no? otra cosa importante que hay que diferenciar el graffiti del fútbol el graffiti político ¿no? todo eso no entraría dentro de este graffiti que estamos hablando aunque si es graffiti ¿no? ¿se entiende? no podemos incorporar acá estamos hablando de un tipo de graffiti o de arte urbano en particular estas cuestiones del fútbol de Peñarón Nacional no sé qué el político no entraría en eso que también son otros actores que entran en tensión ¿no? pensemos en las elecciones cuando hay elecciones nacionales municipales también que esto incluso incorporamos como decían los compañeros el tema de la contaminación visual ¿no? el tema de la privatización del espacio público en realidad ¿no? el que tiene plata puede incorporar y puede establecer un espacio propio pero el que no lo tiene y esto esto por ejemplo que hablábamos ¿no? pasa en muchas ciudades en las cuales he visto y he estado que claro si uno paga por ejemplo en el metro de Barcelona hay una estética grafitera de algunas marcas muy vinculadas al skate ¿no? como marcas urbanas que muestran una cuestión así y pagan entonces va pero los propios grafiteros que intervienen con la misma estética no eso es penalizado ¿no? etcétera entonces creo que un punto importante que se suma a esto ¿no? esto se embellece que afean que yo creo que también es una discusión ociosa no en el sentido de que de la no discusión sino en el sentido de que no se va a llegar a acuerdos ¿se entiende? entonces creo que hay un punto importante que tiene que ver con incorporar a la agenda pública digamos para poder problematizar realmente con los actores claves dentro de un de un sistema de un mundo como se le quiera llamar mundo del arte o como se quiera para poder pensar estrategias acá un problema que se presenta que esto yo lo que escucho habitualmente que cuando se habla o se piensa de que hacemos con el arte urbano no sé qué en general hay una idea generalizada ¿no? de que hay que perseguirlo hay que controlarlo hay que ordenarlo ¿no? hay una visión hay que multarlo digamos ¿no? cuando en realidad se pueden pensar otro tipo de estrategias no necesariamente hay que perseguirlo ¿no? sino que se pueden pensar iniciativas que incorpore el arte urbano a las propias dinámicas de la ciudad y de los espacios públicos lo que pasa que claro uno de los puntos que tiene que creo que ahí hay un punto importante que es el lugar de la administración pública que todavía es muy madura digamos en el sentido de incorporar estas iniciativas o acciones de cómo metemos el arte urbano a la lógica de ciudad estoy hablando institucionalmente ¿no? porque yo creo que hay un gran desconocimiento digamos es decir muchas veces es un aspecto instrumental ¿no? es decir el arte urbano está bien puede ser cool ¿no? puede ser una moda puede dar un color que también es toda una discusión el color no color pero en realidad no se piensa en términos de iniciativa de incorporar esto a la ciudad ¿no? y acá te digo una cosa es les digo ¿no? que para mí fue una buena iniciativa esto en el trabajo que se hizo en el viaducto del Paso Molino donde hay un proceso participativo ¿no? donde hay organizaciones están los vecinos las vecinas donde está el centro comunal que fue el 14 el municipio A ¿no? que estaba el colectivo licuado que Fit y Take ¿no? que son dos artistas muy pero muy importantes ¿no? y otra cosa es bueno para mí justo no funcionó por ejemplo ese intento de hacer una galería a cielo abierto en 18 de julio ¿no? que eso fue es decir yo no me estoy refiriendo a la obra ¿no? sino al propio proceso o a la iniciativa de poder generar para mí una galería a cielo abierto digamos sería impresionante hacerlo en Montevideo digamos porque hay y se puede intervenir y no estoy hablando de intervenir patrimonio ¿no? hay distintos soportes urbanos donde se pueden generar iniciativas en el cual el arte urbano incorpora digamos a esta fisonomía nueva que tiene Montevideo entonces a ver y esto ya para para ir cerrando un punto importante el arte urbano digamos o toda la visibilidad del arte urbano inicia se inicia por los propios artistas urbanos es decir esto no inicia ni por la administración pública es decir después sí se retoma y de hecho hubo algunas experiencias ya más desde la diplomacia cultural ¿no? por ejemplo para sumar lo que decía Silvia ¿no? administración pública pero también en una iniciativa de la Alianza Francesa una iniciativa del Centro Cultural de España digamos se empieza a ver como como algunas iniciativas pero también se incorpora la profesionalización del artista urbano se incorpora la llegada de artistas urbanos internacionales que se van retroalimentando se incorpora la salida de artistas urbanos de Montedeo hacia afuera que eso también hay un ida de vuelta hay muchos artistas urbanos que hacen murales en todos lados del mundo digamos eso también eso también hace parte al propio desarrollo de la escena local ¿no? entonces eso es muy importante aclararlo y bueno y esto para cerrar creo que esto hay que seguir el debate es importante es un debate inacabado y ojalá siga así porque esto tiene que ver con la construcción en definitiva de lo que tiene que ver con la ciudad una ciudad que es un lugar que está vivo ¿no? y bueno y seguimos muchas gracias muchas gracias Ricardo estaba leyendo los comentarios aprovechando este rato sí hay de todo a mí me gustaría primero saludar a distintos actores que empezaron como ir saludando Teresa a ver si algunos reconocen las instituciones o los lugares y FD Emilio Oribe Melo saludos estudos desde IFD Emilio Oribe Melo no sé si es esto de Uruguay después de la tecnicatura universitaria en bienes culturales mención patrimonio bueno excelente la iniciativa después tenemos a Marianela Fernández del colectivo socioartístico contra la pared Carolina es estudiante de Tubicu o algo así no reconozco pero hacer un instituto y después de el espacio de recuperación patrimonial del hospital y la Ardebo digo instituciones que nos están siguiendo que eso está buenísimo y bueno hay de todo un poco de comentarios José no sé si querés comentar alguno o voy yo tengo acá algunos resaltados yo voy a mirar alguno ahí me voy colando vamos abriendo todos de a poco bueno acá hablan por ejemplo que la estética es la que mata el flujo expresivo natural del ser humano arte es la expresión del corazón más allá de las definiciones o las cajas en que queremos encerrar la vida arquitectura y grafitis podrían interactuar recíproca perdón recíprocamente creando nuevas ciudades menos cuadradas un comentario alguien acá Mary dice que la arquitectura moderna propone superficies blancas y volúmenes puros como estrategia estética que sea menos conocida y menos valorada no la vuelve caja de zapatos algo que también se vio mucho en redes es como esto de como los nuevos edificios como cajas de zapatos esto lo vi bastante hay una pregunta de Leonora que es integrante de la T pregunta para los panelistas ¿al pintar un mural se desvaloriza el significado de un edificio? y depende del mural claro sí sí o sea se entiende ¿no? si un señor digamos ha hecho digamos de un plano blanco uno de sus fuertes expresivos con unas pequeñas huellas de hendidura sí distorsiona es lo mismo que cuando una persona se pinta para salir en carnaval ¿no? ya no tiene la misma cara se entiende ¿no? más allá de que siempre se puede volver a pintar etcétera no me pareció también oportuno eso digamos el perjuicio contra los cubos ¿no? lo cual es bastante bastante extraño y también digamos el perjuicio contra el monocromo porque digamos es como que salió siempre sale porque hacen todo cuadrado y cuál sería el problema o sea quiero decir el partenón que es una caja de zapatos o sea en ese criterio tiramos abajo el partenón y ponerle que es cierto el partenón estaba pintarrajeado de colores tenía colores chillones además pero nosotros lo conocemos como blanco es cierto si nosotros nos cuesta tener una sensibilidad para la arquitectura yo soy el primero que lo reconozco absolutamente la gente se para delante del partenón y dice esta porquería cuando termina vamos a comer algo mejor pero eso es su problema cultural que nosotros que no solamente tenemos digamos aquí en Uruguay sino probablemente más genérico pero lo pongo así porque es clarísimo ¿cuál es la obra arquitectura más importante de la historia occidental? el partenón ¿y qué es el partenón? una caja de zapatos ¿cuál es la obra más importante de la arquitectura moderna? la Vila Zahual de Corucia ¿y qué es? una caja de zapatos entonces tenemos problemas para entender digamos o prejuicios en torno digamos y además es blanca la Vila Zahual entonces claro sí es cierto pero a mí me parece que es una cosa como para trabajar no para tener un juicio absolutorio porque ¿sabes qué? es como ir a la o sea si alguna vez fuiste a una ópera te vas a dar cuenta que tenés una cultura que le cuesta mucho entrarle y yo por eso me ocurre ponerme a cantar en medio de la ópera o a tararear o seguirlo con las palmas o sea es un formato es una gente que trabajó que estudió que hizo eso no sé me merecen cierto respeto y creo que es encontrar el lugar a las cosas sobre todo eso yo creo que es encontrar el lugar que vivimos en un mundo plural en un mundo donde hay muchas multiplicidades que probablemente sea muy difícil articularlas pero que todas tienen que tener su espacio nada más bueno en este caso Meri apoyando un poco lo que tú estás diciendo es cuando una fachada está ornamentada es más claro que todos van a consensuar que no hay que pintarla el palacio legislativo el partenón los muros blancos de la arquitectura moderna no son comprendidos y eso aparece y nuestra cultura arquitectónica parece que es del siglo XIX yo quería incorporar algunos elementos con esto de si pintar un mural se desvaloriza el edificio esto depende también estoy de acuerdo con respecto al mural depende de la obra pero también se utiliza el arte urbano como forma hay como dos momentos digamos de valorizar la ciudad digamos muchas veces se utilizan murales o artistas reconocidos para pintar murales en la ciudad como un punto de atracción o como marca ciudad que eso también es otra discusión digamos si eso podría ser un camino adecuado pero también tengamos en cuenta que eso entre otros digamos como otros efectos o consecuencias depende del tipo de iniciativa si es más agresivo o no podría generar procesos de gentrificación pero digamos otro punto importante es que se utilizan murales en edificios en contextos vulnerables es decir para esto es más desde el punto de vista de procesos comunitarios más barriales donde en realidad el mural es un medio no es un fin digamos no para valorizar el barrio sino para dar visibilidad para romper estereotipos para generar rutas de arte urbano esto en Latinoamérica hay mucho es decir no es una cosa hay como hay como un abanico bastante interesante para seguir indagando si yo por las dos siempre me quiero defender un poco yo tampoco creo que la arquitectura sea inmaculada como esa cosa es tan ideal que uno se la puede tocar de hecho vos estás en Barcelona y el pabellón de Barcelona de mí más allá que es trucho hay intervenciones de artistas es una una parte de sus actividades es que viene un señor y le pone no sé qué le tiñe el agua o hace lo que bueno si es parte de la vida no está bien creo que la gente también cuando te piden un mural o algo tiende a querer salir de eso de los cuadrados que es un poco un tema de gustos también que creo que soy más partidario que el hombre inventó el cuadrado y no la rueda porque tenemos todo cuadrado el monitor el teclado la puerta venimos de todo cuadrado y muchas veces la arquitectura creo que también se impone ante un paisaje natural y por ejemplo te sale mucho más caro una casa con vista a la playa o al campo que con vista a otro edificio y a veces ahí es cuando la gente quiere como que romper un poco con ese tema y cambiarlo es como son bastante opuestos el tema del graffiti y la arquitectura o sea son ángulos rectos contra curvas una cosa así y que a veces sorprende mucho al ciudadano común o sea cuando ve una arquitectura totalmente diferente a lo que venimos hablando de lo que es un cuadrado una casa zapatos o sea que eso depende de muchas cosas del gusto propio del arquitecto del gusto propio del paisajista y eso creo que sorprende cuando ves una arquitectura que es totalmente doblada o diferente mirá cómo salió sin más lejos hay un montón y es inevitable lo del tag lo del graffiti porque está visto o sea la gente va pintan blanco y así no sean grafiteros o muralistas siempre hay alguien que va y lo raya quiere salir un poco de ese cuadrado y te le dibuja algo un poco por ahí yo creo que es del punto de vista que esté visto también o sea si está bien está mal está bueno o no es un tema de gusto también pero es un poco por ahí bueno en esa línea Gabriel nos dice que el graffiti en su esencia es una manifestación política y ese es su corazón y en torno a eso ha surgido esto de la fachada de Lipa que está toda rayada pero también ahí hay como manifestaciones también a veces de los estudiantes ¿no? total entonces yo creo que hoy justamente los medios yo creo que el mural encargado es justamente para competir con las manifestaciones de los estudiantes o sea creo que esa es la operación no si además tenía una foto que no la iba a traer pero que es de Chueca no de Lavapiés un señor que escribió arriba de un mural tu arte urbano hace que suba mi alquiler ¿no? porque justo Ricardo hablaba de los procesos de gentrificación y también es que bueno nada nada es ni anti o sea si alguna virtud tiene el capitalismo es su capacidad de supervivencia o sea que no tiene valores lo que hace es capturar cosas entonces te va a capturar lo que sea eso creo que hay que saberlo y yo creo que los chicos punk cuando se sienten capturados van a inventar otra cosa y lo bien que van a hacer eso es lo que queremos que haga claro bueno hay unos consensos también sobre bueno esto del desconocimiento sobre lo patrimonial y hoy lo que mencionaba Emilio sobre la arquitectura como arte hoy salió también en debate en televisión ¿no? este algunas personas afirmando esto o cuestionándose si la arquitectura es un arte y bueno acá en el chat hay como también un consenso entre esto del desconocimiento del patrimonio y también nombran al patrimonio humano ¿no? y el patrimonio cultural que buscan Lu quería aprovechar a saludar también ¿no? por un tema personal ¿no? pero Carmen Curbelo que veo que está participando porque también en el debate si se lo queremos ampliar hay otra voz que capaz como es un país supuestamente tan joven no lo tomamos en cuenta que es la voz de la arqueología que la arquitectura también tiene discusiones similares para el otro lado digamos a veces con los arqueólogos ¿no? en relación a la discusión esta de qué vale la pena y qué no vale la pena mantener considerar como patrimonio Carmen es arqueóloga una gran amiga profesora de hace muchos años y veo que está participando también y está buenísimo también considerar esa visión a más largo plazo ¿no? porque también estos debates se han dado en otros lugares y acá también cuando vamos a la ciudad vieja en algunos otros cascos históricos y eso también está en juego sí hay una fábrica gente yo tengo un compromiso tengo un compromiso me voy a tener que retirar ha sido un gusto estar con ustedes lamento no poder quedarme no pensé que iba a estar tan largo ni tan interesante les mando un abrazo grandísimo muchísimas gracias hasta la próxima del otro lado del mostrador lo voy a ver muchas gracias Silvia gracias 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 para retomar un poquito lo que estábamos hablando yo creo que hay un tema acá digamos que tiene que ver con esto de ser escuchado y ser respetado en estos diálogos conflictivos estas controversias si eso no es un lienzo la metáfora del lienzo yo creo que capaz que por ahí podemos ahondar un poco más porque es como ustedes han planteado todos yo creo que el debate no va por el lado de si está bien o no garabatear eso es un hecho la ciudad está viva los habitantes se expresan en ella entre todos construimos el ambiente en el que habitamos el tema pasa por ahí yo creo un poco en el reconocimiento uno del otro y en ese sentido es como que no sé a ver Emilio pero si va por ahí como que hay algo así como una especie de sensación de que en este caso este estudio de arquitectos tan emblemático o en otros su obra no es tomada en cuenta de alguna manera es como neutralizada y por el otro lado los compañeros que pintan sobre ella capaz que pueden considerar que sí que la toman en cuenta desde otro lugar que bueno ese muro claro exacto capaz que está buena su ubicación las dimensiones del muro que se lo toman en cuenta yo te digo también viste al principio que bueno trataba de contar en pocas palabras que hacía el instituto y yo decía que sí que nosotros solemos mandar cartas por ejemplo por demoliciones primero porque ingresar a una lista patrimonial es muy difícil o sea siempre hay restricciones y hay presiones porque entre otras cosas el Uruguay tiene esa cosa de que la propiedad privada es algo sagrado entonces si yo compré esta casa y quiero hacer lo que se me antoja la hago entonces digamos en general es una cosa como siempre vas corriendo atrás o sea vos vas viendo o sea a ver hablemos en términos reales o sea de dinero entonces vos después tenés tenés una capitalización del suelo urbano en la medida que hay intervención de las personas o sea si vos construís ciudad construís cales saneamiento etcétera esa porción va de guita entonces ahí es donde se van a poner los tipos que quieren sacar más rédito entonces ¿qué van a hacer? bueno agarro y si hago la cuenta y si me conviene lo demuelo y hago un edificio y eso es como la lógica que está metida con lo cual cualquier discusión patrimonial o cultural está totalmente afuera porque en realidad eso no es o sea toda la demolición yo que sé de los otros años del Hotel San Rafael obviamente no tiene no es una discusión sobre las calidades o no calidades del paisaje no esa es una discusión que le damos nosotros en realidad el tipo hizo cuentas y dijo esto lo tiro ya está y después hace el cuento el montaje después sí lo hicieron muy bien el montaje de cómo se presenta que el edificio está en ruinas que se va a caer yo entré al edificio y te puedo decir que no se caía nunca que era todo cuento esa es como la situación también creo que lo digo un poco como mea culpa de que entiendan algunas cosas de la subjetividad que puede tener la gente que está metida en temas digamos de arquitectura uruguaya que de alguna forma sí está todo el día viendo como básicamente te llevan puesto en todas las decisiones entonces sí porque lo que vos decís también es cierto yo que sé yo creo también que hay gente que de repente hace intervenciones que son más espaciales o sea que tienen diálogo con el soporte a mí me parece por ejemplo porque vos podrías decir que el arte mural o sea el fresco siempre estuvo incorporado en la arquitectura o sea básicamente no vas a encontrar muchas cúpulas de iglesias del renacimiento para acá que no tengan una cúpula pintada con angelitos o con lo que se te ocurra lo mismo es que las paredes ¿cuál es tu problema? el problema digamos o sea o por ejemplo Silvia ha mostrado algunos murales de Escuela Torres y de hecho hay digamos además en la en la arquitectura uruguaya algunas combinaciones ¿no? de la Casa de Leborn esto y lo otro o Paisa Reyes que incorporaron gente de que hicieron desde murales hasta esculturas o lo que sea a mí me parece que hay una cosa que es el diálogo y esa es la esa es como la diferencia o sea por eso digo hay como intervenciones que son espaciales que de alguna manera reconocen y saben dónde están metidos y saben dialogar con eso y a mí me parece que eso sería un aclaro avance que me parece que eso también es un poco lo que muchas veces falta ¿no? digamos de nada simplemente tener la capacidad de saber dónde con quién estás cantando ¿no? digamos no le tapen la voz yo qué sé acompañar es como si te metés en una en una sapeada o no o en una jump session bueno tratar de seguirle al ritmo no sé así algo para dialogar yo creo que la fusión de arquitectura y y pintura o graffiti creo que es explosiva y que a todo el mundo es aceptada por todo el mundo ¿no? pero lo que decimos es que hay como el poco diálogo o sea como que este sí este no pero sí los cuadros adentro sí ¿entendés? los cuadros blandos lindos eso adentro sí pero afuera como que no pero creo que si existieran esos diálogos y esa comunicación creo que serían serían fusiones increíbles entre arquitectos y artistas plásticos eso creo no tengo dudas sí es parte de la o sea el haber separado los formatos de la arquitectura es un proceso histórico o sea básicamente la la historia de la arquitectura ajustar de lo que hacía la arquitectura ajustar las otras artes ¿no? cobijarlas y bueno después aparece el óleo y la tela y entonces ya me lo puedo llevar para otro lado y nada fue como desapareciendo eso ¿no? desintegrando este lo que ves de bueno la capella sictina decir pa bueno la terminamos bueno ahora pintarla por dentro y saturada y es algo es increíble una maravilla pero fue como este desintegrando y separando cada vez más este hasta a veces llegar a generar un conflicto ¿no? por cierto lo atiendo ahora también esto me recuerda esto me recuerda fuerte lo que Ricardo planteó porque de alguna manera sin querer echarle la culpa como se hace siempre al capitalismo de todo pero entendiendo lo que ustedes están planteando como parte de ese proceso ¿no? de parcelación de ultraespecialización es sinónimo del sistema capitalista y lo que genera retomando lo que Emilio planteaba y demás lo que Ricardo viene a plantear justamente unas políticas ¿no? públicas que decidan encarar esto en serio de alguna manera como contrapeso de esa especie de ¿no? selva en la cual se impone el más fuerte gana el dinero es como lo que hace falta ¿no? como ese espacio de interlocución ¿no? para llegar insisto ¿no? a grandes consensos homogenizantes pero sí a poder posibilitar estos diálogos ¿no? y que no mande solamente eso la plata o esos intentos parciales que hacen que sea mucho pero infinitamente más fuerte la publicidad callejera todo eso que estamos hablando que puede ser considerado ruido visual a estas otras posibilidades que cuando se dan son unas maravillas que después todos las disfrutamos y las queremos cuidar ahí sí hay consenso ¿no? cuando eso se da es como que viene un poco por ahí ¿no Ricardo? yo creo que ahí viene el estado que en realidad cuando uno va viendo los procesos y se van generando estas tensiones es porque bueno hay algo que está visible ¿no? no es una casualidad no es un momento sino que es algo que está presente entonces a partir de eso ¿cómo se continúa? entonces a ver yo establezco esta responsabilidad entre comillas digamos o como esta iniciativa desde la administración pública porque en definitiva son de alguna manera los que ordenan el espacio público voy a decir de alguna manera ¿no? es decir ¿a qué tipo de ciudad queremos? digamos ¿de dónde parte? después están los diferentes actores que inciden más o menos en esa construcción o en esa lógica entonces ¿qué pasa? primero habría que ver quiénes serían esos actores claves después uno de los problemas que tiene entre comillas el arte urbano ¿quiénes serían esos colectivos? porque es muy amplio si lo hablamos si lo vemos desde las profesiones artísticas o de la práctica sin ser profesión de la práctica artística se democratizó por ejemplo ¿no? entonces hoy día una cosa es la trayectoria de un grafitero o de un artista urbano que se va sosteniendo y otra cosa es quizás alguien puntual que de repente compra un pote de pintura o con un marcador y hace un tab entonces es tan amplio el universo digamos que quiénes serían los interlocutores para poder considerar el diálogo digamos ¿no? ¿se entiende? y por otro lado tiene que ver y esto también me parece que es un planteo digamos si hay una idea de ciudad por decirlo de alguna manera ¿no? desde la política pública o sea ¿qué tipo de ciudad queremos para el momento actual en el que estamos viviendo ¿no? es decir por decir algo hay algunas ciudades que incorporaron esto que se llama urbanismo táctico ¿no? que tiene que ver con una lógica bueno hay ciudades que no funcionó ¿no? es decir ¿por qué? porque se instaló entre otras cosas sin participación ciudadana entonces eso también es una debilidad entonces si hay un proyecto de ciudad creo que después los objetivos están más claros hacia dónde ir en cambio si hay bueno una ciudad que está viviendo y que se va moviendo bueno ahí los objetivos son más difusos entonces es más complejo poder convocar ¿no? y después tenemos bueno la parte más grafitera digamos que también tiene que ver con una historia y un origen que son los los más anónimos yo no sé si ellos por decir algo como muy generalizable van a querer participar ¿por qué? ¿por qué van a participar? si hay una lógica ¿se entiende? es decir más allá que todos haya buena voluntad y todo lo demás hay una lógica que refieren bueno a determinados contextos orígenes etcétera sí sí pero eso sí no sé queda feo decir educación pero hay que decir no sé yo cuando era chico subía al ómnibus y había una placa que decía prohibido salivar en el piso o sea la gente escupía en el piso del ómnibus ¿se entiende? es decir y incluso si vos te acordás también de otros tipos de manifestaciones de arte o de intervención de expresión urbana era escribir en los árboles con un cortaplumas hoy te lo dicen y te da horror entonces yo creo que sí que hay una cosa que también que es diálogo ¿no? que las cosas se construyen hablando y digamos y por el mismo motivo que uno no sé no hace algunas cosas no sé no pones el pie arriba de la mesa en la facultad en casa sí pero en la facultad no hay cosas que no las hace ella no sé me parece contestar es una incertidura y además porque también está también la conducta de la transgresión que justamente lo que siempre va pero eso también se vive eso es parte yo sobre todo más que la educación y entiendo digamos hacia dónde se va tiene que ver con esto de la transgresión y el origen es decir es como bueno en Montevideo o en Uruguay los trenes hay una presencia de trenes por decir algo la línea más vandálica lo que llaman los treneros es decir pero bueno no está tan presente por la propia historia de los trenes en Montevideo claro por eso pero en ciudades como Barcelona en otras ciudades donde sí está el tren hay un metro y todo lo demás es parte de eso de la ciudad ir a intervenir trenes digamos tiene que ver con la lógica con esas dinámicas urbanas y yo voy más por ese lado digamos claro no es que esté de acuerdo sino tratando de entender esos colectivos que bueno que a través de eso está la transgresión la expresión hay una posición con respecto a la ciudad etcétera les cuento que alguien trajo algo interesante que estamos hablando pila de Montevideo por ejemplo Carola habla de San Gregorio Polanco como un pueblo de murales y bueno ojalá haya más ciudades que puedan hacer alianzas entre murales y arquitectura también hubo colectivos que fueron a traiventos después del del ciclón aquel que destruyó todo también hay como bueno Maldonado también hay bastantes intervenciones bueno se intubamos siempre como bastante en Montevideo nada vuelvo a esto aclarar del Instituto de Formación Docente Centro de Referencia IPA era el IFDEC de Melo que yo no entendía que era gracias por aclarar bueno después esto de totalmente de acuerdo de hablar de patrimonio cultural es un diálogo no de decisiones unilaterales ¿qué más tenemos? bueno Carmen agradeciendo a Eduardo hablando más de teoría del patrimonio felicitaciones por la iniciativa después ya hay obras artísticas magníficamente integradas a los edificios y el otro día comentábamos por ejemplo con las compañeras hay un mural en la facultad de química donde está Mario Curie y su marido como anexados fusionados por la por la radiación me pareció súper interesante sobre todo porque hay un cartel que dice esclamable en el edificio bueno ¿quiénes son los interlocutores válidos para el diálogo sobre este tema muy interesante? hay un tema de fortalecimiento del sector cultural y artístico en nuestro país que me parece pertinente sumar y que el arte urbano o nazca o esté avalado por las políticas públicas no es como una manera de salir de lo transgresor sí también bueno felicitaciones por la iniciativa tenemos hubo aparte conversaciones entre los participantes y eso estuvo buenísimo estética que refiere a las sensibilidades múltiples si bien hay hegemonía bueno por ahí un poco todo lo que ha surgido y más todo lo que seguirá surgiendo de estos espacios yo creo que siempre fue muy difícil hablando de la comunicación o tener un diálogo de que un grafitero se comunique con un arquitecto y que se le dé bola eso siempre fue muy difícil de ver una fachada y querer comunicarse con el arquitecto con el lugar o algo y que te respondan o que te den bola o que te tomen en cuenta o que te tomen en serio eso creo que siempre fue algo muy complicado por eso creo que está un poco también la rebeldía de ir o sea y rayar tiene que haber un muro para que haya un muralista también pero también ese muro también está impuesto por ahí como lo ve el muralista nadie le preguntó a alguien si podían poner ese muro se hizo y así como el grafitero no va a preguntar si va y puede pintar primero porque ese diálogo no existe no hay estamos muy poco tomados en cuenta este y estaría bueno desarrollar un poco de eso o sea que se desarrolló se desarrolla algún tipo de lugar de comunicación o algo porque no sé pero si existe algún tipo de pintura o algo que sea patrimonio me parece que no es como que hay muchos edificios patrimoniales pero no hay ningún tipo de pintura patrimonial excepto no sé si hay alguna de todas yo creo que algunos murales deben ser y de todas formas las pinturas están en los museos y creo que sí por eso mismo el grafitero trata de sacar no podés vender pinturas así nomás al extranjero no dijiste pinturas en general no no de murales supongo yo murales reclaran pero por eso no hay nada claro me parece que yo qué sé el artista es un un componente este importante de de la sociedad también que se le da bola por lo general después de que muere eso no y los a los arquitectos ni siquiera han muerto entonces ellos tienen que poner la placa y nosotros tenemos el tag ahí ponés la placa te la fallan el grafite te la borran y por eso es es súper valorable estos espacios para también como para que no quede como en nichos ¿no? de bueno qué es el arte urbano qué es la arquitectura qué es el patrimonio porque hay como sentidos creados por parte de de los habitantes que no se asemejan a las definiciones que tiene también cada artista o cada grupo entonces bueno estaba bueno este diálogo como también ir conociendo esos sentidos no solo de las personas ¿no? que pueden entender como hay que lindo todos los muros pintados cuántos colores y qué es patrimonio que no también lo vemos como un poco en la ciudad cómo se trata a los edificios patrimoniales y a los edificios históricos entonces poder salir como de las burbujas ¿no? de las que habitamos y ahí poder preguntarnos ahí qué alianzas podemos hacer y qué ciudad queremos ¿no? con conocimiento también información y diálogo constante es posible pensarlo si no es como desde también de la opinión de un titular de lo que opina de repente en medios o lo que queda en las burbujas de las redes sociales donde entra lo político donde entran otras cuestiones que son válidas pero que salen de este diálogo riquísimo de poder entender cada una de las áreas de las disciplinas y que aportan un montón a la ciudad también no y también de las velocidades o sea un aerosol no sé cuánto cuesta pero el que inventó el aerosol cuando apareció el aerosol aquello o sea quiero decir algunos tipos dicen me lleva tres días pintarlo hacer un edificio que lleva un año o sea hay velocidades hay cosas que también que me parece que hay nada eso hay velocidades y hay alcance distinto si va bastante más avanzado los edificios ¿no? pero vos juntás a tus amigos y en un mes tapaste el montón de videos ah bueno si con plata con plata porque es carísimo carísimo pero hay algunas no perdón hay algunas experiencias también que de alguna manera se da al revés conozco muy pocas de que un graffiti es patrimonio esto pasó en Madrid un grafitero que es un muelle digamos firmado muelle que se encontró digamos el último graffiti porque obviamente con el paso del tiempo la persona murió y con el paso del tiempo se fueron desapareciendo los los TAC que hizo y se juntó unas firmas y se protegió digamos es considerado patrimonio que tiene que ver con una historia obviamente específica de la ciudad ¿no? y después pensando también por ejemplo en los pocos obras en espacio público que quedan de Banksy digamos que hoy día incluso las obras de Banksy depende de dónde quedan hay gente que igual se lleva a la puerta o se lleva a un bloque ¿no? porque ya tiene un valor en el mercado del arte muy importante digamos las que te lo pegan ahora te ponen como un vinilo transparente te lo pega el graffiti y lo arrancan exacto exacto porque tiene un valor en el mercado del arte muy importante Banksy es uno de los artistas contemporáneos si incorporamos digamos el arte urbano al arte contemporáneo más importante de hecho actualmente de los 10 artistas contemporáneos que más venden obra unos 5 más o menos o 6 son o provienen del arte urbano o sea Kei Herin Banksy Obey ¿no? Jepard Ferry Basquiat es decir es como una presencia muy importante entonces en esto ¿qué tiene que ver con las obras que aún quedan dentro de Banksy digamos que están protegidas de alguna manera si bien no son patrimoniales pero obviamente que eso queda ahí ¿no? porque hacen también a una forma una fisionomía de ciudad y incorporamos otro tema que tiene que ver pero esto queda para otra charla el turismo ¿no? es decir como el turismo ¿no? que incorpora en diálogo con la arquitectura pero también en este tipo de arte digamos ¿no? como atractivo los grafiteros mismos ahora me estoy como dando cuenta de que creamos nuestro propio patrimonio en el sentido por ejemplo ahora de tratamos de no tapar nada que haya hecho PLEF exactamente yo estaba pensando en ese sentido entonces nosotros mismos como que nos salvamos el patrimonio y a veces que bueno a veces me llaman para hacer un trabajo de que le pinte acá el negocio o el coso pero para que no se lo pinten o sea si yo pongo la firma se respeta se respeta muchísimo solo que haya algo personal o algo pero es como que te piden que le pintes para que no le pintes y la firma es como que eso que dice ah bueno y vos pasás y está todo pintado pero lo que vos pintaste como tiene la firma se respeta entonces como que entre nosotros mismos nos hacemos nuestro patrimonio si también te lo preguntaba esto no era así bueno pero es una forma es una forma de ir creando los códigos también para que dialoguen todas las prácticas ¿verdad? así que me parece súper valioso lo que trajiste este para ir cerrando también ¿no? también recordar este Aplef ¿no? como cierre muchísimas gracias la verdad que ha sido un encuentro súper lindo una experiencia para nosotras con Josefina de bueno de inaugurar este espacio y que sea ojalá el puntapié para otros y también para que otros compañeros y compañeras del LabT se sumen y a los que están siguiéndonos hay muchísimo material del LabT mucha creación y producción de conocimiento pero además producción de conocimiento creado con otros creado con estudiantes creado con habitantes este somos un un grupo de una máquina deseante le llama Eduardo que es nuestro coordinador y que nos ha animado a transitar la ciudad a problematizarla a conocernos a nosotros mismos como productores dentro de la facultad entonces este nada dar a conocer este espacio importantísimo y que venimos labrando y que viene Eduardo labrándose mucho tiempo este labrando como la tierra ¿no? y alimentándolo nutriéndolo con estas participaciones y hay lugar para todo dentro de lo que es la ciudad ¿no? hemos trabajado con distintas temáticas con distintos actores y habitantes este ahora también Casamario está participando con nosotros para que vean que también dialogamos con distintos actores y que nos acompañan y que nos hacen crecer porque aprendemos con ellos así que nada por ahí voy dejando agradecida por este por esto por los que se sumaron también del otro lado los compañeros que aportaron y bueno no sé Eduardo si querés decir algo para cerrar pero por ahí nada solamente eso aprovechar a darles un gran abrazo a todos los que están acá un placer un gran abrazo gracias gracias a Youtube gracias a Youtube � Todo lo que nos das.